Estamos en el gimnasio comunitario Cambá visitando a Gervasio Sosa uno de los preparadores de box que tenemos en la región y en esta localidad, en Ayen en el cual se está gestando preparar a un par de chicos que van a ser de la competencia de box el próximo 22 de junio en la localidad de Fernández Oro en el Club Fernández Oro exactamente festival que organiza Juan Calfupán y estamos con Gervasio y con Facundo Beas Facundo es un chico que está preparando Gervasio y va a ser debutante en esta competencia de box Buenas tardes Facundo, buenas tardes Gervasio Buenas tardes Buenas tardes Ariel ¿Cómo está el potro allense para esta competencia? Gervasio, contanos Mirá, creo que va a llegar en buenas condiciones claro que viene haciendo un trabajo a largo plazo viene bien la verdad que cuando él vino a entrenar vino a hacer el bolseo recreativo le empezó a gustar empezamos a prepararnos de manera diferente y bueno, el deseo de él de decirme que quería competir quería probar cómo era saltar a Reun Ring así que bueno, ahí le dije que no era nada difícil había que trabajar un poco más en todo esto y bueno, y buscar la técnica sobre todo lo que es la técnica entonces sí que empezamos a trabajar por ahí dentro de todo se nos hacía medio difícil porque es un chico que es muy alto tiene brazo muy largo entonces buscar la elasticidad en este tipo de físico cuesta pero bueno, lo hemos logrado hemos logrado yo hoy, por ejemplo lo que más me gusta de él es la velocidad en las manos que tiene el alcance de brazo y tiene buena velocidad así que estoy tengo la esperanza en eso en la velocidad y en el 1-2 que trabaja muy bien y la izquierda en punta que trabaja bien pero después ya te digo vamos a ir a plantear una pelea de acuerdo a los que hemos trabajado acá en el gimnasio por supuesto que vamos a esperar que va a ser el rival y desde ahí vamos a plantearnos la pelea Bien, Facundo ¿cómo estás? ¿cuál fue tu incentivo para que te decidieras comenzar con la práctica del boxeo competitivo y no recreativo? No, el incentivo no hubo uno en particular sino en parte de Gervasio que es el partidario de motivarte todos los días el día a día y bueno, el deporte en sí que te va metiendo poco a poco y bueno particularmente me gusta mucho el deporte y bueno, me metí a fondo con el boxeo ¿Has tirado guantes ya en un tipo PC acá con los chicos del ring? Sí, acá con los muchachos en el gimnasio hacemos y también hicimos una exhibición acá en una confitería y bueno me gustó así que estamos en esto Bien, ¿y cuáles son tus expectativas para este festival del 22 de junio? No, las mejores además estamos entrenando para esto hace mucho tiempo y bueno me tengo mucha confianza además recibí el apoyo de muchos de mis amigos de mi gente así que eso me motiva mucho más Eso es lo principal, ¿no? los amigos los que te rodean que dicen ¿y este de dónde va a salir a boxear? y bueno hoy te tenemos acá y ya con un pie en la escalinata ¿no? subiendo al ring sí, 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 ya estamos a poco tiempo y sí los amigos tiran bastante y bueno la familia por ahí por el lado de mis viejas mucho no les gusta pero bueno también apoya lo que uno hace Bien, felicitaciones seguramente vamos a estar el día 22 de junio cubriendo el festival y allí te vamos a estar fotografiando y te vamos a estar filmando así que la mejor onda para que te vaya de lo mejor Bueno, dale gracias a vos por venir acá es importante el apoyo de alguien que nos venga a mostrar lo que hacemos nosotros que apuró pulmón Bien, Gervasio agradecerte porque ya sabemos que sos uno de los incentivadores no solamente del boxeo sino del deporte en general en la ciudad de Allén y bueno seguramente vas a estar ahí en el rincón con el potro allense y bueno dándole las mejores indicaciones ¿no? No, no, seguro la verdad que estamos entusiasmados con esto y un poco volver al viejo deporte ¿no? y uno se entusiasma y bueno la verdad que va a ir mucha gente ese día de Allén a verlo así que la verdad que esperamos de lo mejor y bueno gracias por venir a hacernos una nota y bueno te esperamos el día 22 en Trondesor